Tenemos un continente que nos lee a nosotros. Entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. La vida y la poesía de Julio Cortázar, reconstruida a partir de documentos que le dan una justa medida a su obra y su compromiso. No hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.